Chulangote Cumbia de negros, cumbia sonidero Allá en los barrios ya le están tocando Allá en los barrios ya le están bailando Cumbia de negros, cumbia sonidero Allá en los barrios ya le están tocando Allá en los barrios ya le están bailando Las bandas ya están bailando, la pista está reventando Las bandas ya están bailando, la pista está reventando Cumbia de negocio, cumbia sonidero Cumbia de negocio, cumbia sonidero Allí en los barrios ya le están tocando Allí en los barrios ya le están bailando Cumbia de negocio, cumbia sonidero Allí en los barrios ya le están tocando Allí en los barrios ya le están bailando Las bandas ya están bailando, la pista está reventando Las bandas ya están bailando, la pista está reventando Allí en los barrios ya le están bailando Allí en los barrios ya le están bailando, la pista está reventando Allí en los barrios ya le están bailando, la pista está reventando